Música Somos Igor Urdan Villeta y Aitor Fuentes, somos parte del Estudio Arquitectura G, un estudio de arquitectura con sede en Barcelona. Nuestro trabajo abarca todo tipo de escalas y tipologías y el año pasado cumplimos nuestros primeros 10 años como estudio. Siempre trabajamos con maquetas a escala 1.20. Esto nos permite tener un paisaje en el estudio de todos los proyectos que se están trabajando al mismo momento. De un vistazo rápido puedes ver qué tamaño tiene cada proyecto y los puedes relacionar unos con otros. Durante la construcción de las maquetas a veces sucede que por accidente o por suerte hay errores, pequeños accidentes, que hacen que fortuitamente el proyecto mejore. No nos imaginamos que la maqueta representa lo que la tienda será. La tienda será aquello que hay en la maqueta. Es un proceso de representación inversual habitual. Nuestra colaboración con Johnny Johansson comienza hace aproximadamente 3 años. Nos llamó para participar en un proyecto estudio personal. Es un tipo de cliente que te hace llevar todo un paso más allá, a no quedarte con tus primeras intuiciones o ideas. Surgió la oportunidad de colaborar otra vez en el diseño de la tienda de Acne Studios en Nagoya. Y una vez finalizado este proyecto estamos trabajando en algunos otros como la tienda de Norma Stork, Estocolmo. Lo interesante de este sitio es que en 1973, mientras esto era un banco, aconteció el famoso atraco que dio lugar al término de síndrome de Estocolmo. Esto hizo que Estocolmo lo catalogara como lugar de interés. El ayuntamiento decidió que de ahí en adelante tenía que mantener este carácter de banco. Esta última foto que he mandado, como ves, la masilla que han puesto para el mármol, no sé si la dan por acabada o no, pero tendrían que ponerla que mache más con el color del mármol existente. La tienda se compone de una secuencia de tres espacios que están encadenados entre sí y separados por unas líneas de columnas. Tenemos esta serie de salas de carácter greco-romano, pero cuando nosotros llegamos había habido una serie de intervenciones posteriores que habían añadido unas capas que habían desfigurado de alguna manera el espacio original. Las columnas que creíamos que eran de mármol real eran de un mármol simulado. Son columnas de escayola que tienen por encima una pintura que simulan ser el mismo mármol que hay en el suelo, que es el mármol Ekeberg, de una cantera local en Suecia. Nos pareció interesante jugar con el tema de lo que es real y lo que es simulado. En el final de este eje principal de la tienda nosotros hacemos una reinterpretación de las columnatas que hay en la tienda creando un nuevo falso fondo de mármol real. Y quedándonos con la idea de hacer un espacio monolítico, decidimos que todos los materiales y los colores que se añadieran tenían que tener la misma paleta de lo existente. De esta forma los mármoles que se utilizan son los mismos que ya existían y los colores están siempre en esta gama de beijos. Al final la idea detrás del proyecto es generar una cáscara monolítica, abstracta, con una escenografía al fondo. Por esto era muy importante el peso de los colaboradores. Por un lado Max Lamb, al que se le encargaron las piezas de mobiliario que generan un nuevo suelo. Y por otro lado la iluminación de Benoit Lalos, generando un nuevo techo que hace un contrapunto más técnico y más high-tech, por decirlo de alguna manera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.